TARMATAMBO Bueno, llegamos a Tarmatambo, ¿no es así? Nos encontramos en Tarmatambo, el primer poblado de la civilización tarama y de Tarma también, porque aquí es donde nacen los geraderos tarmenos. ¿Y qué tenemos acá atrás? Bueno, aquí está la capilla de San Juan Pata, que tiene el nombre de San Juan en honor al patrón del poblado de Tarmatambo, ya que el 24 de junio es el día de su celebración. Bueno, me decías que esta es la primera capilla que ha habido acá en el Perú, ¿no? Sí, es la primera capilla de estilo español, católico, en el Perú, que también es llamada el Cementerio de Labreña. ¿Qué vamos a ver acá? Bueno, ahorita tenemos la capilla de San Juan Pata, luego vamos a tomar la parte para poder apreciar el Camino del Inca, el mismo Capacñán que viene desde Tucumán, Argentina, y va hasta Pasto, Colombia. Parte de las colcas que han sido reconstruidas, donde guardaban antes la producción. El Templo del Curaca, la Cayanca, la Fiyahuasi, el Templo de las Infogidas, y el Cementerio de Labreña. Es un recorrido muy bonito. Vamos. Vamos, vamos. Ya está, empezamos. ¿Cuánto tiempo de caminata es más o menos? Un promedio de una hora y media. ¿De verdad? Pero es una caminata suave, no es como la que hicimos en la zona de Huaricolca. Es una caminata bien suave, bien tranquila. Eso dice siempre, pero ahí nos hace sufrir. Es parte. Es parte de la aventura. Claro. Recuerda que la belleza tiene un sufrimiento. Ahí, ahí. Bueno, llegamos a los caminos del Inca. Así es, nos encontramos en el Capac Ñan, en el camino del Inca. Y como bien menciona su nombre, Capac viene de Noble y Ñan viene de Camino, el Camino del Noble. Y si nosotros nos vamos continuando el camino hacia el frente, nos vamos con dirección hacia el Cusco o podemos llegar hasta Tucumán, Argentina. Y si es que nos vamos para la otra margen, podemos llegar hacia el norte del país, exactamente hasta Pasto Colombia, en el camino del Inca o el Capac Ñan. ¿Y qué tenemos acá? Ah, acá te iba mostrando una plantita. Esta planta se llama el maguey. En otros lugares le llaman la sapenca. Es un familiar cercano, lo que vendría a ser a la GAE mexicano, del cual será hora de extraer el tequila. Pero aquí tenemos en esta plantita, el maguey, que era utilizada en la época de los Incas para la fabricación de las famosas sogas, las huascas o la cabulla. O también los quipus, claro. Que tenía un proceso para hacerlo secar y se hacía un trenzado que era bastante, bastante resistente. Y también en la época lo utilizaban como una planta medicinal, ya que tiene una especie de savia, algo similar a lo de la sábila. Y que lo utilizaban como una planta para cicatrizar alguna herida o algo que habían ocasionado en el transcurso de sus viajes. Y ahora nos queda como una hora y veinte, ¿no? No, son treinta mil kilómetros. Yo creo que en nueve meses lo hacemos. Bueno, vamos. Caballero, ¿qué se hace? Todo se da por recorrer. No paro hasta Argentina. Nos ahorramos el pasaje. Nos ahorramos el pasaje. El camino del Inca en sí, toda su parte, de su estructura, fueron cuatro metros de ancho. Con un piso completamente empedrado, con una piedra tan pulida como un selima. Era porque los hombres del antiguo Perú trabajaban y conocían muy bien las piedras. Desde la coloración y el tipo de piedritas que pudieron trabajar dentro del agua para darle esa pulidez. Con el apoyo de la piedra xinka, que es una piedra porosa. Que normalmente se puede encontrar en la profundidad del mar o en los abrigos rocosos. ¿Eran lo máximo nuestros antepasados? Sí. Respecto a la construcción inca, no. Se puede apreciar no solamente que tenían conocimientos en las piedras, sino también nuestro templo ceremonial, el principal, era revestido con una especie de barro o argamás. Entonces, quiere decir que nuestra civilización tarama ya tenía conocimientos de ese tipo de empastado en las paredes de las construcciones de piedras, en los templos principales. La vista es hermosa, el clima nos sigue acompañando, hay una breve brisa solar, ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte se ve muy bonito tarma adornada con nuestros andenes o baterías. Y también el maíz, que de esta zona de Tarmatambo es uno de los productos banderas. Tenemos el choclo, que es el famoso diente de mula, que le llaman. Bastante, bastante lechocito, bien rico. Ayer nos invitaron un choclo con queso, pero que estaba como cañón, ¿no es así, Quique? Estaba riquísimo. Y también tenemos el chulpi o el jaspeadito, que es especialmente para la canchita, también muy bueno. Y encima comimos en la pachamanca, que nos vino el de choclo, ¿cómo se llama? El dulce, la humita dulce, que Quique no dejó ninguna. Probé un pedacito y Quique se comió todo. Sí, sí, la humita es uno de los manjares típicos que tenemos en Tarmatambo. Bueno, después de esta caminata de hora y media, creo que me voy a merecer mi humita, ya que ayer no pude probar, pero ni la panca. Oh, yo creo que sí, yo creo que sí, Dios me diente. Vamos. Y así dice Quique que quiere hacer dieta, que se cuida. Es de temer, Quique es de temer. Bueno, y ahora sí, estamos llegando a las colcas, ¿verdad? Estas colcas son reconstruidas, ¿no? Sí, fueron reconstruidas en un proyecto que se dio hace unos años atrás. Y que, bueno, estamos volviendo a recrear lo que vendría a ser el punto de almacenamiento de la producción de nuestra civilización. Y ahora sería nuestra refrigeradora. Claro, claro, refrigeradora. Nuestra alacena. Así es, y era el lugar donde se almacenaban los productos durante un año. Y no solamente eran de este aspecto rectangular, sino también habían colcas que eran de forma circular, que eran para guardar otro tipo de productos, como la papa, la hoja, la mashua, la kiwicha, entre otros. Por la naturaleza, bueno, por el clima, era que se mantenía todavía bien por un año. Claro, sí, por el clima. Y porque también tenía en las partes medias de ambas construcciones, se puede encontrar aún parte de ingresos de aire, de tomas de aire, que tenían una toma como en corte de té y alimentaba de aire a las dos colcas que se encontraron. Increíble. Y como te comentaba, Joel, las dos colcas se encuentran separadas, separadas, porque si una caía de repente con plaga, era más fácil de poder resolver el problema. Y si vemos también en la parte baja, tenemos el ingreso de aire, un ducto de aire, que llegaba más o menos hasta casi la mitad de ambas paredes, y se dividía con una conexión como en una letra T, y alimentaba de aire para la colca del lado izquierdo o la colca del lado derecho. Y si nosotros también sentimos el estado del clima, el viento, viene desde ese lado para este ingreso. ¿Y eso servía para qué? ¿Para que se mantenga todo fresco? Claro, para que se mantenga fresco. Existieron 52 colcas en los tres conjuntos que se mencionó, y que cada colca tenía un guardián, era una persona que se encargaba exclusivamente al cuidado. Si es que esta colca caía en plaga, ese guardián era muy probablemente que conseguía la muerte. Y no eran llenadas quizás hasta, como podríamos decir, como un almacén completamente lleno. Tenía una forma, primero ponían una capa de paja, de hicho, luego ponían capas de muña, una planta que ya les voy a mostrar más adelante. Que es la que se hace la infusión. Ah, sí, la infusión, y que es una muy buena preservante. Se ponía paja, muña, producción, paja, muña, producción, hasta llenar a la parte de la colca. Increíble, increíble el conocimiento y la manera de entender la naturaleza también, ¿no? Claro, claro, los incas tenían, wow, en la parte arquitectónica, una maravilla. Se podría decir un buen regalo que nos dejaron. Increíble. Increíble. Seguimos. Me comentabas que esta forma de los escalones, bueno, está reconstruido, pero así era también en la época antigua, ¿verdad? Claro, según los estudios que se le ha dado en la parte arqueológica, se logró descifrar de que en la época los escalones tenían una especie de espacio para dar un descanso y de repente poder hacer el esfuerzo y continuar y no tener mucho el cansancio. De verdad, qué lindo estar aquí. ¿Y esto qué es? Ah, acá tenemos nuestro banquito de lo que son plantas medicinales, como lo que te mostraba el día de ayer, la plantita del marco. Este que es para el que no te dé el soroche, ¿no? La apretas un poquito, sí. Así es. ¿Para el soroche? ¿Para el soroche o también para el qué? Para los problemas menstruales también. Mestruales, verdad. Y para el aire. Te voy a obsequiar. Ay, gracias. Me siento afortunado. Sí, ahí te obsequio la muña. Es una plantita aromática, es muy buena también para los problemas del soroche y también para las personas que están con problemas de digestión. Palvisito, por ejemplo. ¿Palvisito? Claro, claro. Un matecito así de muña, muy bueno para la digestión, para el estómago y también ayuda a regenerar las paredes para las personas que tienen problemas de la gastritis. Ah, muy bien. Para mí. Ahí está. Ahora seguimos. Seguimos. Vamos al Templo del Curaca. Al Templo del Curaca. Bueno, llegamos a la Kiyahuasi, ¿verdad? Que según lo que me dices, significa el Templo de las Escogidas. Sí, se llama el Templo de las Escogidas porque aquí fue el lugar donde eran traídas las doncellas, de aproximadamente de 7 hasta los 20 años, y era donde ellas recibían el proceso de adiestramiento para que ellas sean futuras gobernantes de las localidades, ya que cuando cumplían la mayoría de edad, ya promedio de 18, 19 a 20 años, venían los hijos de los huracas de otras localidades y venían y escogían a la mujer para llevársela, pues a que cumpla con las funciones y enseñar el desarrollo del pueblo como buena madre. ¿Y acá qué tenemos? Bueno, aquí tenemos una pared que es de la construcción original y se puede apreciar aquí las partes de construcciones de piedra con el argamasa y también con este empasto llamado argamasa que tiene una coloración media entre amarillenta, media verdosca y que puede, pues se podría decir que esta argamasa fue la que dio empaste especialmente a todos nuestros templos principales, estamos hablando de la Kiyahuasi, la Cayanca y lo que vendría a ser el Templo del Curaca, los templos principales. ¿Y qué tienes en la mano? Ah, mi plantita del marco que siempre la llevo conmigo porque es muy buena para desoroche y de repente por ahí si Quique o tú te puedes, te quieres desmayar, el resucitador, el resucitador. ¿Puedes recatar del carro a Luis que está desmayado? El resucitador 3000. Así que ya saben. Ahora, ¿para dónde nos dirigimos? Sí, vamos ahora para salir a la parte del Templo del Curaca y luego para continuar hacia el Colcampate y el cementerio. Listo, vamos. Y después, a comer. Añañao. ¿Y esto qué es? Avena. Avena para forraje. Chiquito. Mira, la cicuta. La cicuta. ¿El veneno? ¿Así? Ah. El Kiswar. ¿El Kiswar? Sí, el Kiswar. ¿Para qué es el Kiswar? Esta plantita es antipolillante. ¿Ah, sí? Es un antipolillante. Es muy bueno para, por ejemplo, lo hacemos hervir, bota como una especie de líquido medio marroncito, lo llenamos en una botella y con un rociador para lo que vendría a ser la ropa, para que no se apolille. O también en San Pedro de Cajas, donde hacen los trabajos artesanales, la utilizan para que los tapices que vimos el día de ayer no se apolillen también. O también las esposas le echan a sus esposos para alejar a las polillas. Para que no le sigan. Claro. Y tiene un lado malo. El lado malo es el polvío blanco que logra botar. Eso las personas que la sacan para obtener la materia tienen que venir con los lentes de seguridad porque si no te deja los ojos ecológicos. O con nube o con catarata. Adiós. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!